Hola estimados amigos, voy a hacer un video en base al artículo publicado por Federico Luna, el 5 de julio de 2018, en zona militar. Submarino nuclear argentino. Argentina, a fines de 1978, suscribió, dentro del programa de construcciones navales de la Armada Argentina, la compra de novísimos submarinos tipo TR-1700 en Alemania. El acuerdo contemplaba la adquisición de dos TR-1700, construidos en Kiel, Alemania y otros cuatro submarinos TR-1700 a construir en el astillero Manuel Domec García, en Buenos Aires. Este proyecto estrella de la última dictadura militar, fue abandonado por Carlos Menem. Una audiencia, realizada este 3 de julio de 2018, por las comisiones de ciencia, tecnología e innovación productiva y de defensa nacional, nacional, encabezadas por las diputadas Sandra Castro y Nilda Garré, que tuvo como eje central, el estado de situación de las tareas llevadas a cabo en el Centro Atómico Bariloche, para el desarrollo de la ingeniería conceptual y básica, de una planta de propulsión nuclear para los submarinos tipo TR-1700. Los científicos, José Convertí del Instituto Balseiro y Humberto Binante de la UTN Mendoza, ofrecieron una detallada exposición técnica afirmando que la Argentina cuenta hoy con la tecnología necesaria para avanzar en un emprendimiento nuclear de este tipo y que, el motor de propulsión nuclear, sirve, tanto para los submarinos Santiago del Estero y Santa Cruz, como para el desarrollo de navíos rompehielos o incluso buques mercantes, por su tecnología dual. La coyuntura política en un contexto recesivo en lo económico y de volatilidad social, no deben impedir, que Argentina avance en este emprendimiento nuclear, que cuenta con el aval de los científicos. Pero, ¿contamos con el aval de los políticos? Las expresiones de periodistas y políticos, con otro tipo de agendas, dejan a esta iniciativa de valor estratégico y de pocos millones de dólares de costo, lamentablemente, en el mundo de la fantasía. La comunidad de este canal apoya el desarrollo de la ciencia y tecnología argentina. Los comentarios en este video son para decirles a periodistas y políticos argentinos que queremos que se desarrolle el reactor CAREN para submarinos y buques civiles, militares y científicos. Una excelente oportunidad para crear mano de obra calificada, incentivar la economía, potenciar nuestra defensa nacional y generar exportaciones. Por favor comenten con respecto y sumen argumentos para que políticos y periodistas tomen en cuenta nuestros deseos. Gracias y saludos Bustafiel Luz 1. Submarino nuclear argentino.